¿Qué es la culpa, vergüenza y miedo? Culpa, vergüenza y reproche. Culpa, vergüenza y reproche. Lo siento. Lo primero que me viene a la cabeza es una mujer con cáncer que dijo las palabras de mi madre, me comieron y tal vez me dieron cáncer. Cuando la conocí, llevaba puesto un atuendo rojo que me dio dolor de cabeza. No entendía cómo su esposo la dejó salir de la casa así vestida. Me entregó una carta después de mi conferencia. Estaba sentada en la primera fila. Me contó cómo su madre la vestía solo con ropa oscura y le decía que era un fracaso y que le daba vergüenza. En la carta me decía, me diste permiso para ser mi versión auténtica. Cuando nos comunicamos, le dije, no necesitas mi permiso, pero ya llegaremos a lo que sus padres le impusieron. Ella salió adelante y en la carta decía, compré vestidos y zapatos rojos de tacón alto. Entonces la perdoné. Vive cerca de Allentown, Pensilvania. Estuve allí hablando hace poco. Supe que estaba en la audiencia. Le pedí que se pusiera de pie, por supuesto. Llevaba un vestido rojo. Lo comenté con la audiencia. Pero hasta los seis años, estás básicamente bajo hipnosis. Entonces lo que tus padres dicen tiene un impacto enorme. La psicóloga Alice Miller dice que nuestra infancia está almacenada en nuestros cuerpos. Y agrega, algún día el cuerpo pasará su factura. Si no respondes a él, un psiquiatra, olvidé su nombre, en la Universidad Johns Hopkins hace muchos años, hizo una investigación con estudiantes de medicina. Consistía en hacer un dibujo de sí mismo y rellenar un perfil de personalidad. Años después volvió a buscarlos y podría decir qué enfermedad iban a tener y en qué parte del cuerpo le iban a padecer. Ella no era creyente, ¿sabes a lo que me refiero? Fue como, vaya, y de nuevo todas esas cosas. Pero si has crecido en un lugar donde te sientes un fracaso, una vergüenza, que nunca haces nada bien, y viene Seagull y te dice, únete a un grupo, haz un dibujo, lee un libro. Tengo dibujos que dicen, lo hizo mi hijo de 10 años porque soy mala dibujando. Señora, estamos tratando de ayudarla con el cáncer y le preocupa hacer un dibujo. O no tengo tiempo para dibujar o leer un libro, o si me uno al grupo y no me recupero, o no aumenta mi esperanza de vida, fallé de nuevo. Fue triste darse cuenta de eso, pero como digo, para mí, y sigo escribiendo y hablando al respecto, la crianza es un tema demasiado vital. Un niño necesita crecer con amor y con una actitud de reverencia por la vida. Un estudio reciente que hicieron en niños de madres drogadictas. Si a los padres se les permitiera estar con los niños, se recuperarían en una semana o dos, versus cinco o seis semanas cuando los tratan con una terapia de fármacos en una unidad de cuidados intensivos. Y parte de un artículo que escribí sobre ello, en el siglo XIX, los huérfanos tenían el 100% de tasa de mortalidad. No toques a los niños, propagan infecciones. No, eso es justamente lo que los mata, la relación mente-cuerpo. ¿Qué sucede con tu sistema inmunitario cuando nadie te toca? Cuando no hay risa, no hay alegría, no hay amor, ¡boom! Es lo que sucedió aquí en los actores. Lee esta parodia. El sistema inmunitario arriba, abajo, el nivel de hormonas del estrés. Mire esta tragedia, ella asesina a su marido, se ven y ¡boom! La función inmune baja, el estrés sube. Los sobrevivientes no se deprimen a causa de su depresión. La usan. Joseph Campbell lo dijo de esta manera. Si vas al infierno, pregúntate, ¿qué aprendo de esto? Y esa es la clave. No te gusta cómo te sientes. Bien, ¿qué necesito cambiar en mi vida? A menudo le pregunto a las personas, ¿cómo es tener tu problema? Suceden dos cosas. Rara vez dirán, aun cuando los están ayudando, fue una enseñanza, un alivio, una llamada de atención, un nuevo comienzo. Porque se preguntaron, ¿qué necesito alterar en mi vida? Un simple ejemplo, una señora estaba por ser ingresada en el hospital por un dolor de cabeza severo. Usó la palabra presión. Le pregunté, ¿qué cosa en la vida te generaba presión? No era mi paciente, la estaba ayudando, porque estaba en el consultorio de un colega, y ella estaba esperando que la buscaran en el hospital. Si ella fuera mi paciente, le habría dicho, ¿qué cosa en tu vida se asocia a la palabra presión? Pero dije, vamos a aliviar la presión en tu vida. La dejé, y 15 minutos más tarde vino la enfermera y dijo, ella se va a casa, su dolor de cabeza se fue, es su matrimonio. Otra mujer dijo, fracaso. Le estaba gritando a su doctor porque se veía horrible después de una operación de cáncer, y dijo, esto no tiene que ver con su apariencia, ¿podrías hablar con ella? Muchos doctores saben que aunque esté loco, puede ser útil. Y ella usó la palabra fracaso. Le pregunté, ¿cómo encaja el fracaso en tu vida? Mis padres se suicidaron cuando era niña. Eso debió haberse sentido como un fracaso. Ahora, una mujer carente de relaciones, porque las relaciones pueden herirte, eso la despertó y le cambió la vida. Aprendí a ver lo que están atravesando. Y qué situación en sus vidas encaja con las palabras negativas. Qué cosa te agota, te confunde. Sí, es maravilloso cuando surgen cosas positivas. Cuando escriben un libro, se escribieron tantos. Esa parte me vuelve loco. Todos quieren que comente sus libros. Sí, tu libro es maravilloso, pero ¿sabías que ya se escribió 500 veces? Porque la gente vive una tragedia y luego despierta. Y la parte importante, como digo, es mirar atrás. Educación religiosa, crianza, maestros de escuela, todas las figuras de autoridad pueden volver a criarte. Un adolescente suicida me dijo, eres mi PE. Le pregunté, ¿de qué hablas? Eres mi padre elegido. Me conmovió. Ahora se lo digo a muchas personas. ¿Necesitas un padre? Yo seré tu padre. Y te puedo decir que hay personas que hoy están vivas porque les dije eso. Estoy pensando en una que me escribió recientemente por e-mail. Porque otra vez tiene problemas. Comenzó con una llamada telefónica a mi contestador. Quería el número de Jackie Borkian para que le ayude a terminar con su vida. Tenía un tumor cerebral, abuso sexual, pero le dije, te amo, eres hija de Dios, envíame tus imágenes. Las fotos también hablaban sobre su vida. Tenía manchas en la cara que indicaban la cantidad de veces que él la abusó. Es como el agujero negro del árbol que nos permite saber cuántos años tiene. Si el árbol es la edad de ella, sabemos cuándo le sucedió. Me dijo, no soy nadie, por algunos comentarios que hice sobre la imagen. Pero hoy está viva y bien porque alguien la ama y se preocupa por ella. Y vi eso en la oficina también. Me refiero a algo que a los doctores no se les parece. Alguien entra. Lo opuesto al amor es indiferencia, rechazo y abuso. Entras al consultorio de un médico. No haces nada de lo que te sugiere, que te dicen. No tiene sentido que vuelvas. Igual que a mis padres. Una señora fumaba debajo de un cartel de prohibido fumar en mi sala de espera. ¿Qué debo hacer? Me río a carcajadas. Ella me mira como, ¿de qué te estás riendo? Le digo, es obvio que estás buscando atención. Entra. Aprendí también a siempre darles una visita siguiente. Podría ser meses después de que empezaron a cuidarse. Se dan cuenta de que si alguien... Yo me preocupo por ellos. Es que algo valen. Maestros de escuela podrían contarte historias para siempre, pero quiero decir, es difícil no contarte esto. Parece un chiste. Una mujer escribió un libro personal, lo tituló Púrpura. La criticaban muchísimo. En primer grado dibujó una imagen y la maestra le gritó, una carpa no es púrpura, este es un color para muertos, bla, bla. En segundo grado le pidieron que dibujara algo y dejó el papel en blanco. Pero, ¿qué dice el maestro? La nieve, qué limpio, blanco y hermoso. Le dio una nueva vida. Lo que descubrí es que cuando comienzas esa nueva vida, tu cuerpo siente lo que llamó mensaje de vida. Y eso es química. Te despiertas y amas la vida y disfrutas el día. Tu cuerpo hace lo posible para mantenerte vivo. Te despiertas miserable y tu cuerpo dice, te ayudaré a morir. Así no tendrás más problemas. Y quiero decir esto, no es difícil morir. Lo difícil es no seguir dándote ejemplos. Un cerebro. Esa mujer en Florida que tenía muerte cerebral. Olvidé su nombre. Soy terrible con los nombres. Soy muy visual. Shiavo, algo así. El esposo quería dejar de alimentarla. Ella tenía muerte cerebral. Se alimentaba por un tubo. Le dijeron que la estaba asesinando. Bueno, recibió una llamada de una mujer que dijo, soy doctora, mi madre tiene con muerte cerebral desde hace dos años. El hospicio no la aceptará si le sacamos el tubo. Dicen que la estamos asesinando. Le diré, mira, pasa por mi oficina, yo sacaré el tubo. Cuando aparezcas, no lo tendrá. Lo hicieron. Pero el abogado dijo, no, no, no. Sé lo que están haciendo, la están asesinando. Recibí de nuevo una llamada telefónica. Les dije, tráiganla al hospital, la admitiré. Vamos a hacernos cargo. La admitimos en el hospital. Fui para allá cuando terminé en la oficina. Y la familia estaba sentada con ella en una habitación. Le dije, dile a tu madre que está bien que se vaya. Dile que su amor se quedará contigo. Oh, no podemos. Todos lloraban. Me paré a su lado y le dije, mira, la sala está llena. Está toda tu familia. Todos te aman. Tu amor se quedará con ellos. Si necesitas irte, está bien. Tu amor estará con ellos. 15 minutos después estaba muerta. Ahora, eso no es difícil. En nuestra familia, los padres de mi esposa y los míos vivieron cerca de 90 años. Y, por supuesto, no tuvieron problemas para morir. ¿Sabes? No es que se preocupaban que su hijo o yerno está ayudando a sanar a las personas. No. Dijeron, estamos cansados. Las palabras de mi padre fueron, necesito salir de aquí. Estaba cansado de su cuerpo. Bien, murió riendo, literalmente. Se veía tan saludable que pensé iba a volver de la muerte. Porque mi madre contaba historias. Eso vuelve también. Me pasaron tantas cosas místicas. Es increíble. La mañana que supe que se iba a morir, salí a trotar antes de ir al hospital. Escuché una voz que decía, ¿cómo se conocieron tus padres? Dije, no lo sé. Me dijo, pregúntale a tu madre cuando llegues al hospital. Eso cambió todo el día. Entré. La voz también me usa. Decido no decirlo. Llego al hospital, entro en la habitación. Mis padres están sentados allí. ¿Crees que iba a darles un abrazo, unas lágrimas? Te amo. Y preguntar, ¿cómo se conocieron? Al final, mi madre me contó la historia. Tu padre perdió una apuesta y tuvo que invitarme a salir. Y de ahí en adelante, no sé por qué los dos se quedaron juntos. Fue por eso por lo que todos se reían en la sala. Y los niños, había nietos y bisnietos ahí. Se atenuaron todos sus miedos. Ya sabes, estaban ahí asustados. Alguien va a morir. ¿Qué es eso? Y fue como, vaya, así es. Fue hermoso. También aprendí eso. Pero de nuevo, la culpa, la vergüenza, la culpa, todo es un problema. Verás, cuando mueres en el hospital a mitad de la noche, la familia no está ahí para hacerte sentir culpable. Eres un perdedor. Verás, perdiste tu batalla. Fracasaste. No, no es así. El médico está allí para detenerte. Un doctor escribió un artículo titulado, no en mi turno. Tienen turnos de ocho horas en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué se dice en el uno al otro? No en mi turno. A este paciente en particular. Después te das cuenta, ¿qué le estamos haciendo a este hombre? Está acostado en una unidad de cuidados intensivos. No está vivo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y presumimos que podemos mantenerlo vivo por ocho horas. ¿Sabes qué aprendes de eso? La madre Teresa lo resume muy bien. No me inviten a marchar en contra de la guerra. Si es a favor de la paz, iré. Todo de ayudar a las personas a sanar sus vidas. Luego obtienes beneficios físicos. Por eso, cuando ese paciente me dijo, necesito saber cómo vivir entre visitas al consultorio, me hizo sentir que puedo ser útil. Puedo ayudar a que las personas vivan. No puedo curar todas las enfermedades. Todos somos mortales. Pero puedo ayudarlos a vivir. Y luego te das cuenta de que si los ayudas a vivir, no mueren cuando se supone deben hacerlo. Es un subproducto, ¿sabes? Pero no es lo que pretendas hacer. Antes estaba pensando también sobre algo significativo. En un artículo periodístico le preguntaron a Billy Graham, ¿Dios quiere que tenga cáncer? No soy la peor persona del mundo, pero tampoco la mejor. Y no podía creer las primeras dos palabras de su respuesta. No necesariamente. Pensé, ¿de qué demonios está hablando? Si alguien me pregunta si Dios quiere que tenga cáncer, diría, no. ¿Qué quieres decir con no necesariamente? Bueno, continuó diciendo, aunque a mí no me gustó la forma en que lo dijo, que a veces Dios usa el cáncer para traerte de vuelta. Ganas la lotería, todo es maravilloso, no necesitas la religión y un buen día tienes cáncer. Oh, volveré, pediré ayuda a Dios. Eso es muy diferente del paciente que dice que fue una llamada para despertar, ¿sabes? Pero cuando leí eso pensé, ¿cómo puedes decirlo así? Mi respuesta a Billy Graham es la siguiente, sales de la iglesia, llegas al auto, no encuentras tus llaves. Sí, Dios quiere que camines a casa. Él dice, ¿por qué eres tan ridículo? Déjame ir a buscarlas. Probablemente las dejé en mi escritorio. Pues, si alguien se enferma, ¿por qué no los ayudas si recuperas la salud? Es lo que Maimonides, a quien amo, dijo hace muchos cientos de años. Sí, la enfermedad es la pérdida de salud. Y la Biblia nos dice que si encontramos lo que el vecino perdió, se lo devolvamos. Diría que lo veas de esa manera, no como un castigo. Digo, también dijo que si la gente, y este fue hace 900 años y aún tiene vigencia, lo leí hoy. Si las personas se cuidaran tan bien a sí mismas, como lo hacen los animales, sufrirían menos enfermedades. Así que, hay una pregunta de prueba para ti. Una historia real de la entrevista a Cat Fancy. Lady y su esposo tenían nueve gatos y fumaban. Un gato se enfermó de cáncer de pulmón y muere. Los otros tenían problemas respiratorios. ¿Qué harías? Ahora, la mayoría de las personas dirían, yo dejaría de fumar. No para la revista Cat Fancy. Esa no es la respuesta correcta. El último párrafo que no comentaron y me voló la cabeza decía, ahora Doug y yo fumamos en el patio. Ya no perjudicamos a nuestros gatos. Amamos a nuestros gatos más que fumar dentro. Ya no los matamos. Esperamos que no estés matando a los tuyos. Escribí a la revista y pregunté, ¿entonces está bien matarte a ti mismo? No publicaron mi carta o respuesta. Pero es increíble. De nuevo, es aprender a amarte a ti mismo. Puede ser difícil cuando te criaste, como digo, con indiferencia, rechazo y abuso. Un chico que tocó mi corazón dijo que se iba a suicidar. Fue abusado sexualmente y se contagió de SIDA. Lo estaba ayudando hace muchos años. Y entonces, un día me llamó y me dijo, Dr. Segal, ¿qué pasa, Tony? Me voy a suicidar. Voy a saltar al frente del tren. Dije, espera un minuto, Tony, soy de Nueva York. Tengo amigos en la mafia. Conseguiremos un arma y mataremos a tus padres. No, bromeo cuando le digo estas cosas a la gente. Y él dijo, no, yo no quiero ser como ellos nunca. Ese chico tocó mi corazón. Y lo bueno fue que el tren no apareció. Entonces, llamó a la línea directa de prevención del suicidio. En la estación estaba el número y fueron y lo rescataron. No es casualidad que el tren tampoco apareció con el tipo de niño que era. Así que he aprendido. Estaba pensando en otra cosa que hice. Te hablé sobre disimular mis sentimientos y dolor como médico. ¿Y por qué te afeitaste la cabeza en medio de esto? Ya sabes, la imagen que tengo con gorra, máscara, vestido, todo cubierto como cirujano y luego me afeitó la cabeza. Avergonzé a mis hijos otra vez porque los muchachos usaban el pelo suelto hasta los hombros en aquel tiempo. Y gracias a Dios que Hung me explica todo. Estoy leyendo algunos de los escritos y decía, en este mito del héroe, tiene la cabeza blanca y rapada, tal como lo hacen los monjes. Se llama la tonsura, T-O-N-S-U-R-A, y es un descubrimiento de la espiritualidad. Cuando leí eso, fue como quitarme una carga, lo que necesitaba para descubrir, soltar y convertirme en esta persona. También me di cuenta que si te afeitas la cabeza, todo el mundo conoce tu pequeña nuez y luego comienzan a compartir sus problemas contigo. Las personas en el hospital a menudo venían a hablar conmigo y al principio pensaba, ¿qué pasa? Entonces me di cuenta, sabían que tenía un problema y que podían hablar conmigo. Esto me sucedió en Stop and Shop. Le digo a todos los terapeutas que pongan una venda en sus ojos cuando van a trabajar o a un doctora si la gente se da cuenta de que tienes un problema y te hablan como nunca lo han hecho antes. Me tocaron la espalda en Stop and Shop. Me di la vuelta. Había una dama con el ojo vendado. Me dijo, eres la única persona en Stop and Shop que no me preguntó qué pasó. Ahora estoy embarazada. Sufro de personalidad múltiple, así que mi reacción para con ella fue, sí, entiendo lo que te pasó, de verdad. Sí, también sufro a un cónyuge abusivo y no saben qué hacer conmigo. Pero eso me impresionó muchísimo. Todos le hablaban sobre su problema porque es visible. Voy siempre al Stop and Shop como una terapia, solo para interactuar, hablar con personas, porque sé que todos tienen un problema. El hecho de que no sea visible no significa que no tengas alguna enfermedad y que cuando podamos compartir allí sucedió una cosa mística. Fue como una imagen guiada que pensé que era una locura. Verás, ahora vivo mi experiencia, no por mis creencias. No dejo que las creencias me detengan. Si algo sucede y funciona, es verdad. No puedo explicarlo. Está bien. Es como digo, es un problema para hablar con Einstein porque conoce el misterio de la vida. Todo es un milagro. No sabemos qué demonios, cómo sucede todo eso. Entonces es más fácil hablar con físicos y astrónomos que con otro médico. Estaba haciendo una meditación y conocí a un hombre llamado George. Estaba vestido de forma extraña, con una bata blanca, tenía barba y una gorra en la cabeza. Yo buscaba a Jesús o Moisés y apareció George. Cuando digo que no lo creía, la única razón por la que cerré los ojos fue porque el doctor que dirigía el programa me miró y yo no quería que él supiera que no lo estaba haciendo. Como artista empezaron a surgir todas estas visiones y en dos conferencias en un centro espiritual llamado Mercy Center. Una de las conferencias era de noche, la otra era un funeral. Se me acercó alguien y me dijo, hay un hombre parado enfrente. Hice un dibujo y... y era George. Me dijo que se llamaba así. La siguiente fue en un funeral cristiano. Me preguntaron si era judío. Hablé en el funeral. Pensé que mi amiga era una mística. Estaba confundida. Me dijo, no, no estoy confundida. Hay un rabino parado a tu lado. Y era George otra vez. Volviendo a Stalb and Schaub, estaba bromeando. Siguiendo la conversación, la mujer dice, oh, Dr. Siegel. Le digo, shh, no digas mi nombre en voz alta. No quiero que las personas sepan que me comporto así. Dime otro nombre. Me dijo, está bien, George. Así, como si nada. Le dije, tengo que contarte esta historia. Pero quiero decir, ya sabes, llamamos a eso una conciencia. Pero, ¿cómo rayos sucede eso? Eso me hace a mí el creyente. Y he tenido sueños de... pasado, presente, futuro. Incluso cuando orinaba con sangre. Todos mis colegas en la práctica quirúrgica estaban preocupados. Tengo que ir a hacerme un chequeo. Estaba tan ocupado que no tenía tiempo para ir al médico. Y esa noche tuve un sueño. Estábamos en el grupo de apoyo para el cáncer. Y pedí que se presentaran y fuimos dando la vuelta contando qué problema tenían. Cuando llegó mi turno, abro la boca y me dicen, sí, pero tú no tienes cáncer. Sabía que el sueño me estaba diciendo que la orina con sangre no tenía que ver con cáncer. Y era cierto. Tenía una infección. Nunca conocí a un doctor al que le hayan dicho que Carl Jung interpretó un sueño y diagnosticó un tumor cerebral. Fue un sueño. En la base del cerebro hay un área llamada los cuerpos mamarios. Son dos bultos. Y este hombre habló de un líquido lechoso. Y él pasó entre el estanque y el flujo. Estaba obstruido. La versión corta de la historia es que Jung diagnosticó un tumor en la base del cerebro porque estaba bloqueado el flujo del líquido cefalorraquídeo y estaba absolutamente en lo cierto. Y comencé a preguntarle a los pacientes. Uno de los ejemplos está en mi libro, el libro de los milagros. La mujer va a decir, una mujer de piel oscura con acento aparece y le dice, tienes un bulto en el seno derecho que necesita evaluación. Se despertó, sintió su pecho. Sí, tengo un bulto. Ella va al hospital. Le diagnostican cáncer y le dicen, le dijeron, el médico que la va a atender que llegará en unos minutos. ¿Quién crees que entró en la habitación? Una doctora de la India, de piel oscura. Una mujer con acento. La del sueño. Era su doctora. Ahora las personas tienen que sentirse seguras al decir esas cosas. Quiero decir, somos muy diferentes a lo que éramos hace 30 o 40 años. Cuando los pacientes, de forma silenciosa en la sala de examinación, podían decirme cosas. E incluso la fe, cuando verás, hablé de religión hace un minuto. Sí puede ser un problema. Si Dios te está castigando, pero voy a compartir una reflexión para que lo entiendas. En el siglo XIX había un papa que había humanizado el catolicismo. En el siglo XIX, el papa León VII dijo, si te vacunas contra la viruela, ya no eres un hijo de Dios y no irás al cielo porque es Dios el que decide quién contrae viruela. ¿Por qué? Piensa en la culpa. ¿Quieres salvar la vida de tu hijo, pero ya no va al cielo? Sí, es tan extraño y loco. Tuve pacientes que fueron a casa a morir y volvieron sin cáncer. ¿Qué hiciste? Le entregué mis problemas a Dios. Es una cita típica de una señora. Dios no es el problema. Las personas lo son y las religiones pueden serlo. De nuevo, como interpretamos todo, es tan importante y a menudo los... Los doctores no están entrenados en ninguna de estas cosas. Tienes que pensar en el problema y en la persona. Estar allí para ellos. ¿Qué tiene de malo la escuela de medicina? Uno de los problemas es que no miramos porque alguien se convierte en médico. Un decano de la escuela de medicina dijo, muchos de los chicos tienen razón, estoy fascinado con el cuerpo humano, pero adivina a quién va a aparecer en la consulta. Una persona. Personalmente, quien más me ayudó fue un paciente mío que era veterinario. Le dije, no puedo soportar todo el dolor emocional. Voy a ir a la escuela veterinaria. Va a ser más fácil. Me dijo, no. Dije, ¿por qué no? No. Me dijo, ven conmigo, mira esta sala de espera. Son las personas las que traen sus mascotas. Cuida de las personas. Sí. Tienes que aprender porque eres médico. Son personas las que van a consulta, aunque te interese la investigación. Incluso Jack Kevorkian se convirtió en patólogo. Hay un chico al que le gusta a la muerte desde el día número uno. ¿Qué hubiera pasado si lo ayudaban en la escuela de medicina? ¿Por qué eliges patología? ¿Por qué quieres ser cirujano? Quiero cortar personas. ¿Sabes? Todas esas cosas. Y recuerdo haber pensado, me gustan las personas, me gusta arreglar cosas, soy artista desde niño. Quiero usar mis manos. Verás, realmente no sabía que como artista uno podía ganarse la vida. Esto puede sonar loco, pero yo nunca hubiera sido médico. Si alguien me hubiese dicho que podía pintar un cuadro y venderlo, nunca hubiera tenido que trabajar, pensar, ¿sabes? Pensé que podía integrarlo. Entonces, vas a hacerte algunas preguntas. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y una de mis preguntas para ello es, si pudieras ser Dios por un día, ¿por qué serías Dios? La respuesta correcta es porque entendería el porqué. No es para arreglar todo. El entender el porqué este es un mundo perfecto, no es creacionista, es un truco de magia. Estamos aquí para vivir y aprender, para realmente ayudar a los estudiantes. Había una broma en la escuela de medicina que si alguien elegía psiquiatría era un estudiante de medicina con problemas. Así que, si hay psiquiatras que estudian para resolver sus problemas, pero luego cada paciente tiene sus propios problemas, es una locura, necesitamos analizar realmente por qué quieres ser doctor, cómo vas a lidiar con las personas, la tasa de suicidios en los doctores está muy por encima de la población general. Verás, incluso nuestra conferencia sobre complicaciones médicas, la conferencia de morbilidad y mortalidad, la cual es apropiada. Quieres estudiar a las personas que murieron o tuvieron complicaciones, hiciste algo mal, podrías haber hecho algo mejor, pero lo reportarían en el hospital, vas al libro negro de la conferencia. Libro negro. Y yo siempre le diría al jefe de cirugía si sucede con alguno de mis pacientes, oye, ¿puedo decirte cómo me siento? Diría otra vez el loco de Siegel. No, esa es la parte triste. ¿Por qué no decir algo de cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te sientes al respecto? Puedo decirte que los pacientes que recuerdo son con los que las cosas salieron mal. Quiero decir, todavía me acuesto en la cama por la noche y recuerdo estos pobres pacientes. No estoy hablando de negligencia, sino de cometer errores, complicaciones, que suceden. Imagina que alguien muere desangrado en la mesa de operaciones y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Pero aprendí a estar con la familia, a llorar con ellos. Sí, la intención humana es tan, como dijiste, hay tantas cosas cruciales para lograr la sanación, pero los doctores hoy son solo... Los mejores doctores, lo que yo le digo a las personas ahora es, ¿quieren un buen doctor? Ve al doctor y cuéntale cómo te critican pacientes, familiares y enfermeras y los mejores dirán que sí. Quiero decir, es interesante porque lo hice en público con algunos doctores que conozco y las personas en la habitación o sus... ...familias me miran como, ¿por qué lo estás molestando a él? Pero cuando él dice que sí, ¿entiendes? No me meto con él, quiero que todos sepan que es un doctor maravilloso. En el hospital una vez me pasó que le pregunté a una enfermera ¿qué demonios está mal conmigo? Me dijo, ¿de qué estás hablando? Todos ustedes viven criticándome y ella me dijo, no, como usted escucha, le podemos decir cuando hay una mejor forma de hacer las cosas. Hay otros doctores que solo ponen excusas, culpan a los pacientes y nosotros no hablamos más con ellos. Sí, eso me ayudó a entender. Lo llamo coaches de vida. Trato de ayudar a los pacientes en cierto sentido a que se conviertan en lo que para mí son guerreros del amor. El amor es un arma también. Ya sea que estés volviendo loco a tu doctor o a alguien en tu familia, pero cuando tu arma es el amor, creas una relación diferente. ¿Qué significa eso? Es una medida simple. Si alguien te grita porque estacionaste en su lugar, ¿qué pasa si bajas tu ventana y le dices, te amo? Se van. Entonces, en lugar de gritarle a tu doctor, no sabes lo que dices, me afecta muchísimo, no sabes lo que haces, di, quiero que sepas que te amo, pero no me gusta como me estás tratando y si tienen, lo llamo el local y el turista. Si dirigiera una escuela de medicina, nadie se graduaría sin haber pasado al menos una semana en la cama de un hospital. Diagnosticarían un cáncer terminal y te meterían en un hospital donde nadie sabe quién eres. uno de nuestros hijos volvió a casa de la escuela con la palabra, escrita muchas veces en un lienzo. Lo tengo en la casa si quieres filmarlo y me di cuenta de que palabras, 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 parecían espadas. Entonces, con tus palabras puedes matar o curar, lo digo literalmente y no invento ninguna historia como ya he dicho. Tienes cáncer de pulmón, desarrollas cataratas, contactas con tu plan de salud porque te gustaría que te operen. Este hombre en particular durante gran parte de su vida apostaba en carreras de caballos pero ya no podía leer más. Cuando jugaba con sus nietos no veía suficientemente bien. Dijo que le gustaría operarse por sus cataratas y le dijeron que no iban a operarlo porque le quedaban unos seis meses de vida. Se fue a su casa y murió en menos de una semana. A su familia le recomendé demandar al plan de salud y lo hicieron. No sé en qué quedó esa demanda. Mucha gente dice que el efecto placebo no es ético ya que engañas con tu... Hice mucha cirugía infantil. Aprendí que los niños confiaban en mí y en sus padres. Entonces podías mentirles para sus beneficios. Y me di cuenta de esto porque a un niño en la sala de emergencias le dices lo que piensas que es. ¿Verdad? Te vas a dormir y luego vas a la sala de operaciones. Bien, estoy hablando de anestesia, pero quiero tranquilizar al niño. Luego se convirtió en una broma en el hospital porque llevábamos a los niños y se quedaban dormidos en la camilla y todos en la sala de operaciones se reían. Los niños no se despertaban. El que me pareció realmente bastante gracioso fue un niño con apendicitis. Lo llevamos adentro, estaba durmiendo. Lo levantó, pero él se volteó antes de quedarse dormido. Así que lo levanto, lo volteo de nuevo y lo pongo en la mesa de operaciones y comienza a gritarme, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿de qué hablas? Me dijiste que iba a dormir, yo duermo boca abajo. Le dije, no puedo acceder al apéndice si estás boca abajo. Está bien. Se lo tomó así y literalmente, entonces, empecé a mentirle a los niños. recoges una esponja de alcohol. Le dices, esto adormecerá tu piel, es una nueva esponja. Sí, a un tercio de los pacientes puedes garantizar la anestesia total. Piensan que eres un doctor maravilloso. ¿Por qué los otros doctores no son tan amables como tú? Otros dirán, sentí eso, mala esponja, ¿sabes? También le diría a los padres, toma una botella de vitaminas, pon algo contra las náuseas, pastillas para el dolor, lo que sea, pastillas para el crecimiento del cabello si están en quimioterapia y dáselo a tu hijo. Y es sorprendente el beneficio porque los niños tienen fe en ellos. Sí, en el ámbito de salud puede ser engañoso, pero por otro lado, me doy cuenta de cuánto tiempo tienes de vida. puede matar a un paciente, engañarlo hasta la muerte, porque no sabemos el futuro, las personas no son estadísticas. Verás, yo veo las estadísticas como una forma para descubrir que es beneficioso para ti, pero no para saber lo que te va a pasar. Me critican por generar falsas esperanzas. ¿Qué demonios es una falsa esperanza? Eso es un oxymoron. Las personas también ganan la lotería, es posible, sí. Les enseño a las personas lo que hacen aquellos que superan las expectativas. En el mundo de los negocios es absolutamente normal. ¿Cómo puedo ganar dinero? Bien, ¿cómo puedo vivir más? ¿Qué puedo hacer? Dicen que es poco ético generar falsas esperanzas cuando le dicen a alguien que tiene tres meses y no lo saben. Ese es un promedio estadístico, pero lo están inventando porque les dicen lo mismo a todos y los hipnotizan hacia la muerte. Tienes el potencial. Esa es la palabra que amo, potencial. De hecho, Ernst Holmes, a quien amo en Science of Mind, dijo, ¿y si Jesús fuese la única persona normal que vivió alguna? Y lo que Jesús dijo es, ¿qué te sucede? Aquello en lo que crees. Todos están diciendo lo mismo. Digo, busca temas comunes que hayan ayudado a los sobrevivientes y si Jesús, Buda, Ernst Holmes, Siegel, dicen lo mismo, es que debe funcionar porque estamos aprendiendo de los que lo han hecho bien. Dejas de preocuparte por hacerlo mal y eso es fe profunda. Como dije, cuando tienes un paciente que se va a su casa y vuelve y el tumor desapareció y lo único que hizo fue entregarle sus problemas a Dios, ¿qué diferencia? También estoy pensando en otras formas de mantener a las personas vivas que son más prácticas. ¿Tienes cáncer? Estás en un grupo de apoyo. Una señora que se iba a divorciar dijo, no sé si aceptar un pago único de mi esposo o pagos mensuales. Le dije, es muy obvio. Me dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, pagos mensuales, así no morirás. Y ella estalla de risa y años después todavía está viva para fastidiar a su marido, vivir de él y sacarle mucho dinero. Esas cosas tienen el efecto de que el hombre se va a ir y el hombre se va a ir a la vida y el hombre